Canto porque Cristo está muerto. Mi canto es la tierra en su frenesí de espíritus olvidados. No han podido en Sion solucionar mi canto, no han podido en el infierno. Mis manos son fuego de múltiple color y sus espadas se funden en las tuyas. Por el simple esfuerzo de mis ojos, que lloran sangre. Y yo he dado a la muerte el precio de la vida futura. Para ti, que correrás detrás de rubios resucitados. Dios en adióritum meum intende. Y yo he dado a la muerte el precio de la vida futura. Para ti, que correrás detrás de rubios resucitados, detrás de músicos. ¿Qué otra esposa puede haber pensado para mí, sino una hija de Salomón, un esqueleto de jade líquido, un espejo? Quise pensar en cifras, quise tocar tu cuerpo. Y ahora siento tanta alegría de ver morir a Cristo, de ver que ya no respira. Que su iglesia son zombies, desalmados y ministros de la muerte. Que no me explico la paloma que entra en mi boca. Eres tú, mi vida, que ardes en la copa y que sonríes con picardía. Es tu guerra contra mí en un solo beso, en un mensaje. En tu culo meando sobre mí, lenguaje de vida. Canto porque el cuerpo muerto de Cristo está en mí mismo. Y una luna de viernes vuelve por Pascua, porque los gitanos cantan a veces en mi calle. Y si no, los cíngaros tocan fanfarrias agridulces. No me siento mecido por los brazos del humo y del incienso. Me siento tenso y lo más intenso que siento es el zumo de saliva de tu rostro, del color del cielo, de tu distancia, lunita del deseo. Si este vagabundo que soy pudiera pagar con baratijas los favores de una reina o de una princesa, he debido comprobarlo tantas veces y he sentido tantas veces un poder extraño. Y he hecho daño ajadas son las pestañas del anturio cristiano y del nardo. No comprenden mi figura, sátiro es lo mejor que saben decir para elogiarme. Yo soy un ángel de rabia y el sentido de mis murciélagos y mariposas está en la rosa de nuestros pensamientos desnudos. No solo de sintagmas es mi sintaxis y si existe la miel es que ya estoy borracho de placer. La cabeza de Cristo decapitado es un caso que se me queda grabado en cero azul. La blasfemia misma se la anuncio el viernes el más evangélico de los besos que Dios recibió en la vida. Las leyes del imperio me han proscrito a mí que soy la base de todo y vivo metiendo la dicha a la carrera. ¿Quién soy sino yo, el muerto, el cuerpo de Jesucristo el viernes noche? El grito hipócrita de la puta Magdalena de que le habían matado al maestro. Los idiomas que suenan como la música al paleto. La tortura, el otro oficio más antiguo que el mundo. Todo lo encuentro en la escritura de tu vulva pulida y con ya tupido bozo. Deben ser telarañas del castillo, deben ser pelusas del abrigo. El cuerpo de Cristo es la mujer y si está la noche en la cruz, espera que se transfigure y aprende a ponerte de rodillas delante de un altar. A los indios que se inspiran del espíritu de Zapata los quieren sacrificar en París. Así anda la política del mundo. Me dices que no me preocupe, que piense en otras cosas, que debo tener fiebre, que me relaje. Me untas lo más caro de tus cosméticos, primero en la espalda, luego el magenta claro de tu boca, en mi columna del desierto, en la serpiente de Shiva, mi Dios secreto. El proceso es claro para unos u otros. ¿Qué te importa que yo sea tu prisionero o tu juez? Eres mi canto, porque mi canto solamente puedes ser tú misma. Esto es un poema largo y lo que tiene que decir es largo. En español no lo entiende nadie, incluso yo que crecí en Granada. Una vez dicho, lo niego todo, como bajo amenaza, desconociendo. Yo soy el ogro que sale de la cueva. Yo soy la tierra que tiembla. Yo soy esa materia hostil que mal recibió tu alma y la selló. Date cuenta de que no es sencillo. Al menos el viernes. Mis huesos ya están esperando mi muerte para descansar. Soy el primero que beberá contigo el olvido. Máscara y amante femenino. Siempre olvido.